Siga con la policía, comando. ¿Qué? ¿Qué? Si tiene derecho a darme a mí, un ciudadano, ¿cómo? Que no es un tigre. Permiso, permiso. Entrega los documentos. Estoy mal parado y entonces, por ese motor que está ahí, tengo la llave puesta del pozo y viene, va y me da un meme. ¿Qué te dio aquí? Si te da un hombre, si te da un hombre, te tumbo. Deme, túmbame. ¿Oíste? Permiso. Que están abusando. ¿Tú sabes por qué tú el otro día le pasó lo que pasó? Porque estaba en rojo, tú dices que estaba en rojo y estaba apagado en el semáforo. No te oigo bien. Usted no se va. Usted no se va. Usted no se va, porque ese es el problema. Si usted quería irse por encima de la policía. Usted no quiere irse por encima de la policía. Déjame sacar la llave. No, tome la multa. No, no, no. Usted se tranquilo ahí. Sí, yo me metílo. Aguántese ahí. No me escuche. No me escuche. Aguántese ahí. Aguántese ahí. Aguántese, pero tranquilo. No me escuche. No me escuche, hombre. No me escuche. Tenga que se tranquilice. Tenga que se tranquilice, señor. Tú lo hombre, yo también, coño. Pues tenga cuenta entonces. Mira, coño. Tranquilense. Óyeme, estoy cortado ahí. Usted es responsable de eso. Oye, está. Dice usted, coño. Véanlo, veanme. Véanme la vaina mía. ¿Usted lo vio? Sí, hombre, ¿usted lo vio? ¿Cómo que usted lo vio? Ven acá. ¿Cómo que usted lo vio? Móntate con él ahí. Déjame lo corté. Monta, señor, caballero. ¿De qué tú me vas a acusar? Permiso, caballero. Permiso. Con permiso. Con permiso, le dije. Hágalo que yo estoy diciendo. Móntate con él ahí. No, tú te equivocaste. También yo lo voy a llevar a una grúa. También no hay problema. No hay problema. No hay problema. Y entonces yo quiero poner una querella en contra de esta tipa porque yo estoy cortado. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué pasó eso? Simplemente yo estoy mal parado. Ya es verdad. ¿Usted lo invita? Sí, yo estaba mal parado, pero no es tampoco para que venga con una actitud de agresividad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? La licencia. Y entonces sencillamente ponerme una multilla, pero no va a golpearme, no dame golpes. ¿Usted entiende que no era necesario llegar a estos términos? No, porque no era necesario eso. No era necesario. No era necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, nunca he caído preso. No es un delincuente. Dos policías de AMÉ. Un policía de AMÉ. Una policía, una AMÉ. ¿Se ha presentado aquí a qué? No, no. Yo vine en calidad de detenido. ¿Por qué esta gente? Porque yo estoy, ellos no han venido. Fíjate tú que no tienen la responsabilidad de haber venido. Ahora hay que ir al hospital a hacerme un diagnóstico del golpe, porque yo voy a poner una querella en contra de la policía de AMÉ y de AMÉ si es necesario. Porque eso no es necesario. No, ¿y por qué? Una violación de tránsito. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Que me explique. No, entonces no puede ser eso.